¡Muchas gracias, muchas gracias! ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Le doy vida la visita a Mariana que me escribió cuando llegamos y bueno, recién ahora pude cumplir. Qué día además, ¿no? Para venir. ¿Por qué? Porque nos vamos por fuera. Sí, yo iba a arrancar live, pero como que me tiento, ¿viste? Sí, me tiento. Le tengo al lado al técnico, al ex técnico de la selección uruguaya. Porque para mí es ex técnico de la selección uruguaya de sub-20. Pero bueno, esta chance de catar y esta, para mí, no lo hablé con Marcelo, inminente salida de Broly de la selección uruguaya de fútbol, se ha transformado en la noticia del día. ¿Se puede confirmar? No, 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 todavía no. Estamos curando Diego, sí que hay alguna cosa que está surgiendo, pero también hay conversaciones con la AUF y bueno, estamos en permanente contacto para definir. O sea, obviamente que hay que tomar decisiones, no es fácil y bueno, porque implica un montón de cosas, familiares y bueno. ¿Y qué pones sobre la mesa para justamente tomar esa decisión? Además de lo familiar y la dinámica de cómo puedas llegar a cambiar a nivel profesional, ¿qué es lo que querés realizar? Y todo, todo priorizamos. Obviamente que la familia es fundamental, pero proyecto mi carrera, también capitalizar desde el buen momento, que es una realidad, que el fútbol pocas veces se logran estas cosas. Y es muy corto, además encima. No, y más para los entrenadores, ¿no? Porque a veces... Para todo, para todo. Sí, pero para los jugadores a veces también es más fácil, ¿no? Poder salir. Para mí nunca fue fácil, pero... Pero sí que yo tengo mucha ilusión también con un proyecto deportivo que hay para la selección y también estar en mi país y trabajar para la selección uruguaya, la verdad, te llena el corazón de muchos aspectos. Pero bueno, se verá, no hay nada definido todavía y bueno, en el correr de las horas... Y ese proyecto deportivo lo presentaste ya, es un proyecto... Lo hablamos con Jordano, que es el director de selecciones y bueno, está muy de acuerdo, hay muchas cosas para hacer en las formativas de la selección y bueno, ojalá, por más que yo no esté, yo creo que se va a llevar a cabo y bueno, eso me ilusiona mucho porque va a mejorar la formación de nuestros futbolistas. ¿Hoy hay una traba importante o una diferencia importante en lo económico? ¿Esa es hoy la gran distancia? Sí, sinceramente me incomoda hablar de estos temas que, sobre todo en la situación que está el país, o sea, hay que resolver situaciones que no es ninguna situación complicada... Bueno, pero es un trabajo, ¿no? Por eso, y profesionalismo, y prefiero guardarme para con quien los tenga que hablar, no hacer públicos este tipo de cosas, pero sí, obviamente uno está defendiendo lo de uno y bueno, veremos qué decisión tomamos. Marcelo, y cómo... qué copa del mundo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque tuvo de todo, y sobre todo en la conformación del equipo en cuanto a lesiones, a jugadores que no podían jugar, y sin embargo, la actitud del equipo fue fundamental. Sí, impresionante. La verdad que, bueno, qué copa del mundo arranca en raro hasta que se cambió de sede, que sea a kilómetros de Uruguay. Bueno, después la competencia mismo, todas las imponderables que fueron sucediendo, el grupo la fue sorteando con jugadores que estaban a segunda plano en principio, pero pasaron al frente y demostraron que estaban preparados. Y bueno, eso como cuerpo técnico nos llenó de orgullo porque eso mismo, más allá de... Lesiones, un montón de circunstancias que tuvieron que sortear, ¿no? Teníamos claro que teníamos un grupo humano espectacular, pero, o sea, tener un grupo para competir fuerte es algo más que un grupo humano. Claro, pero después también tenés que dar con el día del jugador, porque yo me imagino... Se tiene que alinear varios planetas. En la semana planeás algo, y yo creo, soy un amante del fútbol, de que de repente el jugador que lunes, martes, miércoles, tuvo tremenda práctica, el día del partido capaz que no es su mejor momento, porque suele pasar. O al revés, aquel que tuvo unos días que sí, pa, tuvo más o menos, el día del partido jugó su mejor partido, ¿no? O sea, se fueron dando un montón de cosas. Sí, sí, creo que eso es lo que te digo. El grupo, cuando hablo de grupo, todos, ¿no? Todo el staff, el cuerpo técnico, jugadores, generó una atmósfera de crecimiento. Todos sentíamos, estábamos en un ambiente, en un contexto que nos sentíamos que crecíamos, que ajustábamos detalles, que mejorábamos, que nos sentíamos seguros de nosotros mismos, que el del lado te iba a defender la espalda. Y eso es fundamental. Y sobre todo en este tipo de competencia, crecer, crecer durante el torneo. Y partidos muy seguidos también, ¿no? Y bueno, y Uruguay... En malas canchas, además. No, eso fue tremendo. Y bueno, eso, sí, la verdad que fue un debe del Mundial, el estado de las canchas, pero bueno, no lo podíamos cambiar, y un poco la cabeza nuestra era... lo que nosotros podíamos hacer era salir a jugar donde sea, y bueno, creíamos que podíamos. ¿En qué momento del Mundial sentiste, estamos para campeones? A ver, no sé si para campeones, pero creo que en la serie ya demostramos que estábamos bien. Nosotros hablamos siempre de hacernos candidatos en el torneo mismo, de mostrar, no ir previo al Mundial, nadie que sea candidato. Ir a confirmar lo bueno que ya se venía haciendo. O sea, vos lo primero que hacés es prepararte. Y nosotros habíamos tenido una muy buena preparación para el sudamericano y para el Mundial. Eso, también, porque la oportunidad que nos dieron los clubes fue fundamental para que nosotros nos podamos preparar, porque los clubes incluso resignaron a sus jugadores en partidos internacionales, y bueno, los teníamos en el complejo. Eso, la verdad, hay que destacarlo. Y bueno, eso es lo que te da confianza para ir a la competencia. Y después en la competencia, ahí se ven los pingos, como se dice popularmente, y bueno, Uruguay mostró la serie que ya teníamos con qué competir. Más allá de que habíamos partido con Inglaterra, mostramos muchas cosas buenas. El partido más flojo, igual. Sí, sobre todo el primer tiempo, creo que ajustamos detalles para el segundo tiempo y mejoramos un montón. Y bueno, creo que la prueba, un partido que nos ponían a prueba, a ver si habíamos aprendido de ese partido con Inglaterra, el de Estados Unidos. Estados Unidos. Que era un equipo, la verdad, muy fuerte físicamente, no había recibido goles, era durísimo, y Uruguay hizo un gran partido. Además se lo daba gusto verte a ti y todo el cuerpo técnico. El no solo convertirse en el equipo técnico que llevaba adelante a los jóvenes, sino también cómo los abrazaban, cómo los contenían, cuando estaban llorando. Digo, eso es muy importante porque pasa ya de lo técnico a lo profesional, sino ya a lo personal, a lo emocional, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros creemos en lo emocional y sobre todo en todas las edades, ¿no? Pero si vos te sentís en un lugar seguro, que sabés que te van a defender, lo que hablábamos recién, vas a dar mucho más. Y bueno, yo creo que generamos eso. Yo tenía una confianza de que los jugadores que estaban afuera iban a entrar a dar el máximo. Vos sabés que estaba pensando justamente en esto que ahora nos estaba mostrando. Le sigue dando vergüenza a la corrida. Fue realmente una exposición de disfrute, de decir, bueno, cada uno... O sea, vos no sabías cómo ibas a reaccionar en ese momento cuando pintara el árbitro, ¿no? No, no, no. Me dio por salir a correr, querías abrazar al estadio completo. Sí, es que la semifinal se me dio por llevar, o sea, largué en llanto. Pero mucha presión, no más. O sea, completamente diferente a lo que fue la final, o sea, el día, ese día fue, la verdad fue mágico el día. Nos levantamos temprano, tomamos unos mates, fuimos a caminar con el pájaro por el bosque, hacíamos una caminata desde la cancha de estudiantes, llegábamos a la cancha de gimnasia, charlábamos, vimos los uruguayos que estaban en la puerta del hotel con bandera, gritando todo. Bueno, eso es otra de las cosas que te quería preguntar, porque vos decías, cambió la sede, fue a Argentina, pero se preveía de que podía ir mucho uruguayo. Y al final era como, cerraba los ojos y estabas en Uruguay. Era Uruguay, o sea, nosotros la salida al estadio, fue todo... Yo sabía que estaban... Yo tuve que conseguir 27 entradas para mi familia. Y aparte con el cambio que favorecía, todo bien. Todo, o sea, fue mágico. Y lo bueno, además, cuando veíamos los móviles de la tele, de que estaban con la familia también, que eso también es importante, que los jugadores estén con la familia en esos momentos también, porque es importante la contención. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, tener momentos... Eran bien acotados los momentos con la familia, pero que los tengan era importante. Y bueno, todas esas cosas se pensaron, se planificaron. Y bueno, también ellos lo respetaban muchísimo. Y hizo que, bueno, que todo fluyera. Y ahora que ya pasaron más días, ¿no? Que ya estaban un poco más alejados de la euforia para vos. ¿Con qué te quedás? ¿Qué fue lo más importante? Y bueno, estos vínculos que generamos... Ni que hablar que el título de campeón del mundo te da... Te da, obviamente, que... Es para toda la vida. Un respaldo... Te sentís recontra orgulloso. Y el día a día en la calle es maravilloso. O acá en el canal, la gente te agradece todavía porque vivió cosas fuertísimas. No sé, te cuentan historias que te conmueven, que cómo vivieron con los hijos. Sí, sí, bueno, creo que después queda demostrado en la caravana que se hizo. El recibimiento. Bueno, fue tremendo. Ahora, yo me quiero oír algo que dijiste hace un instante. El día fue fantástico. ¿Cómo fue la charla? Y, a ver, no le buscamos tanto lo emocional. Sinceramente hablamos, hicimos una planificación. Siempre lo charlamos. Me gusta charlar las cosas con el cuerpo técnico para que sepan los por qué y para qué lado voy. Y escuchar alguna opinión que me pueda ajustar a alguna cosa. Pero, a ver, llegamos a la final. Y, bueno, está el peligro ese de, uf, ya está, ¿no? Llegamos a la final, ¿no? Y es una posibilidad única una final del mundo. Y la final del mundo era un partido de fútbol. Que era preparar lo mismo, un plan de juego, ponerlo concentrado. Y, bueno, 90 minutos no podían ser campeones del mundo o no. Que, obviamente, ya habíamos ganado un montón de cosas. Había llegado la final en el sudamericano con Brasil. Y como que estaba ese sin sabor de perder la final, ¿no? Y, obviamente, que todos competimos para ganar. Que nosotros ya habíamos logrado un montón de cosas. Pero poner foco que es un partido de fútbol. Porque si nosotros empezamos a buscar el lado emocional a todo esto. Claro. Ya no salía. Salía fuma por la voz. Ahí se la cancha con los brazos, ¿entendés? Olvídate, sin pierna. Y, bueno, ponerle foco al partido. Y nosotros, digamos, yo era, había... Italia fue de los equipos que más me gustó de la Copa del Mundo. Yo lo había visto mucho. Todos los partidos, obviamente, miramos todo el Mundial. Pero le presté mucha atención a Italia. Y ya me imaginaba cómo jugarle. Tenía un plan de juego preparado. Y creía que nosotros teníamos muchas posibilidades por nuestra fortaleza. Pasarle mucho daño a Italia. Y, bueno, cuando preparamos eso, no enfocarlo para el lado emocional. Porque sabíamos que iba a estar desde afuera. Iba a hacer mucha cosa. Claro. Y sí poner foco en lo que era el partido. Y, bueno, creo que el equipo se mostró muy concentrado. La verdad fue... Y hablando de emociones, ¿qué se siente que están en la cancha en esa final cuando es el momento de cantar el himno? Bueno, se estaba haciendo el repaso del día. Y, bueno, uno de los mojones fue el himno también. O sea, sentimos, es lo que decía, sentíamos el Estadio Centenario. Y nos sentíamos una... Cuando ellos suben al ómnibus, sentíamos una energía que no se nos iba a escapar. Sinceramente, es difícil... Que uno capitalizar eso. Con el diario de al lunes... Pero, sinceramente, lo sentíamos. Que íbamos a estar bien. O sea, uno siente un poco esas cosas cuando los encuentra... Y estaban... Estaban muy bien los jugadores. Y, bueno, pasó todo. El himno, el partido. Empezó el partido. El partido fue la protagonista. Y Uruguay se plantó fuerte. Creo que lo superamos. Te parece todo redondo, ¿no? Lo superamos en el juego, en lo emocional, a Italia. En un montón de aspectos. La verdad, en la cancha, en esos 90 minutos, se vio un Uruguay mucho más fuerte. Si tenés que describir esto, porque es impresionante. ¿No? Toda la gente saliendo a la casa a saludarlo. Y eso fue increíble. Eso fue emoción tras emoción. O sea... Y un día frío, frío, además. ¿Te acuerdas? La gente estaba... Todo el país. La gente lo hizo muy cálido, porque nos emocionábamos. Fue tan largo que llorábamos, reíamos, al rato lloraba de vuelta. O sea, te pasaba todo. Los niños y jóvenes faltaban a clase. ¿Te acordás que te miraba los ojos y se largaba a llorar? ¿Te acordás de Malasia, la caravana de Malasia? Yo soy de la misma generación, prácticamente. Tuve amigos ahí en Malasia, que me escribieron. Tuve, bueno... Desde Fau Perea, fui un amigo íntimo que hoy no está con nosotros. Y obvio que me trajo todo eso. Me trajo a ese momento. Y bueno, incluso sé todo lo que vivieron. Me sirvió como cabeza de grupo. También sé todo lo que vivieron esos chiquilines cuando llegaron acá. Eran los Rolling Stones. Y bueno, para que se preparen todo lo que iban a vivir. La charla que hicimos en el estadio, en la América, en el vestuario del estadio, cuando llegamos de esa caravana, fue un poco eso. Que había que estar tranquilos, porque íbamos a vivir un montón de cosas movilizantes. Y bueno, pero pueden ser peligrosas, porque ellos tienen que seguir jugando. Ellos llegaron y a la semana estaban compitiendo muchos de ellos. Y bueno... No marearse. Claro, yo la verdad no paré. Y no trabajé más. Ese fue mi último día de trabajo ahí en La Plata. Pero no he parado, sinceramente. Con reconocimiento, estar en un lado, estar en otro. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, porque los tiempos a veces hay que dedicarlo a la profesión. Y bueno, todo esto, obviamente que querés cumplir con todo el mundo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la carrera recién empieza. Que sea... Hablamos de eso mismo, que sea un potenciador esto. Que no sea una anestesia que nos calme y que ya está. Sino que todo lo contrario, que sea un trampolín para seguir creciendo y mejorando. Marcelo, en el final, ¿qué le decís a la gente? ¿Hasta cuándo hay que esperar? No, no, no. Yo sinceramente no quiero... Pero te pusiste un plazo, porque seguramente te catar suena el teléfono todos los días. No, mirá, a ver, opciones están surgiendo, que la verdad eso me da tranquilidad. Pero no quiero tomar decisiones. Sé que es un momento importante en mi carrera. No quiero apurarme, quiero respetar a la selección por sobre todas las cosas que me dio la posibilidad esta maravillosa de ser partícipe de algo tan lindo. La motivación está porque para mí el fútbol uruguayo es lo más grande que hay. Y tratar de aportar algo, dejar algo, para mí es lo que me mueve realmente. Obviamente que es una profesión esto y que tenemos que buscar la parte económica, crecer, porque la verdad es lo que hacemos. La vida misma. Eso mismo. Y bueno, en base a todas estas cosas voy a tener que tomar decisiones y va a ser en los próximos días y se van a enterar, pero no generar nada del otro mundo, porque obviamente que acá no hay ningún problema y lo que vamos a tratar es buscar soluciones para todo. Muy bien. Gracias. 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 Marcelo Auroli con nosotros.